Como negarse a la fama, mi cabra, mi cabra, mi cabra, mi cabra Que voy a hacer la historia, vícula, sensato pa' que la coloca Viste todo el mundo, sensato del patio, DJ chino Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezco, yo, 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 yo me parezco Ella está por una encinente, no me importa si te es crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezco, yo, 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 yo me parezco Si tiene el tanque full, un poquito de whisky con Red Bull Mara, ella y el booty, anda en W baúl Poké que hace bultos, me sienten un basto cool Viólame si quieres que yo soy un tipo cool Si tú paga el bill, eso está fantástico, hay yo chill Lo sigo matando en boche de White Steel Bill Y esa pechuguita maramela como el grill Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy Fue una 305, la princesa de Miami De todo, de todo, de todo, ella se vino, mi amigo Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, 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 yo me parezco Ella está por una encinente, no me importa si te es crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezco Taxi, yo, 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 yo me vale el taxi, en la parte de atrás del taxi, I know that you wanna train me, I'm a lady, yo pago el taxi, dale, dale duro papi, vamo a ver si tú puedes hacer el 6-9, en el carro tinteado pa' que no se vea, aunque choquemos baby don't stop, sigue, sigue, tenemos tiempo, no pares, sigue, sigue. Miami, llegamos a Miami, que es lo que tú dices, que tú me vas a dar un Grammy, yo chufaste el cable en el receptor que tiene en tu bulano y yo estoy bendecido, lo decía mi nani. Taxi, en la parte de atrás del taxi, I know that you wanna train me, I'm a lady, yo pago el taxi, dale, dale duro papi, taxi, en la parte de atrás del taxi, I know that you wanna train me, I'm a lady, yo pago el taxi, taxi, taxi. Oye, estamos en el 2020, las mujeres son las que pagan, los hombres son las que pagan, pero las mujeres pagan también. Mami, llegamos a Miami, el nuevo orden musical.